¡Bravo! Con una inversión de 12 mil dólares del municipio de Quito, rehabilitó la unidad de policía comunitaria del barrio 5 de abril, ubicada en el sector de la ferroviaria. Este nos va a permitir tener estos espacios para los servidores policiales. Este es un tipo C, donde van a estar desplegados alrededor de 12 policías en turnos de 6 a las 24 horas. El distrito metropolitano de Quito tiene 303 unidades de policía comunitarias, de las cuales 108 serán rehabilitadas por el Cabildo. Este plan tiene una inversión de un millón de dólares. De las nueve en total que hay en la ferroviaria, es importante esta porque es un punto de conexión. Esa es la lógica de las UPCs, que esté de alguna u otra manera en un punto cercano para que pueda atender las emergencias. Como ustedes vieron, vamos tres de 108 UPCs que están planificadas que se rehabiliten hasta diciembre de este año. Esta es nuestra meta. De los 108 UPCs que tiene planificado el municipio intervenir, 45 serán reconstruidos, 40 tendrán mejoras en equipamiento y 23 tendrán mantenimiento preventivo. Y fue nuestro pedido, como lo hacemos ahora a ustedes, queridas autoridades, que no sea un elefante blanco más. Queremos ver esta UPC abierta, queremos que esta UPC ya cuente con los policías respectivos, porque de nada nos sirve que se haga una inversión de tan magnitud cuando el día de mañana ya va a estar cerrado. Como parte de las acciones emprendidas por el municipio para la seguridad de los quiteños, ha entregado a la Policía Nacional 88 motos que fueron adquiridas en la administración anterior para el patrullaje en toda la ciudad.